Para que precisamente este proceso de acreditación tan esperado en la unidad académica de veterinaria se lleve a cabo de la manera más conducente. Nosotros lo hemos comentado reiteradamente, veterinaria es una de las unidades académicas pilotos en estos procesos de acreditación, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ha sido una unidad académica muy reconocida que en su tiempo yo creo que alojó a una gran población de personas, de estudiantes que venían del extranjero. Hoy en día su planta docente es una planta docente que a pesar de que se han jubilado muchos compañeros, quienes han llegado y quienes han sostenido la unidad académica, pues gozan de un gran prestigio a nivel nacional. Tienen una serie de vinculaciones, pues no solamente con académicos, sino también con los sectores del gobierno federal y estatal. Y que en el caso de Zacatecas, pues esto es fundamental. Esto es fundamental. Han marcado ellos una agenda de políticas en términos de las capacidades y de la conducción de nuestros médicos veterinarios o tecnistas, que pues se reconoce en el gobierno, se reconoce en el gobierno estatal, y que sin lugar a dudas, pues hoy en día, la universidad pues hace presencia de una manera muy contundente, ¿verdad?, ante algo que en nuestra sociedad, en nuestro estado, Zacatecas, es un estado principalmente dedicado a la agricultura y a la ganadería, que no tiene muchas fuentes, el ingreso a través de la industria, pues esto ha sido ahora sí que un detonante para que las cosas se lleven a cabo como deben de ser.